¡Vaiana Banda! ¡Vaiana Banda! No puedo dejar de pensarte, ni un momento de mi mente sacarte Quisiera que estés aquí conmigo, no quiero estar lejos de ti cariño No quiero que te alejes de mí, sin ti yo no podría vivir No me hacen falta todos tus besos, no me imagino si tú estás lejos ¿Tú qué tienes? Loco por volverte a ver, loco por sentir tu piel Siente que el amanecer, y no sé qué voy a hacer Loco por volverte a ver, loco por sentir tu piel Siente que el amanecer, y no sé qué voy a hacer Mamita ven Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que chis, nadie lo sabrá Así que chis, nadie lo sabrá Así que chis, nadie lo sabrá Ay, nadie lo sabrá Yo, yo, con la mañana Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que chis, nadie lo sabrá Así que chis, nadie lo sabrá Así que chis, nadie lo sabrá Ay, nadie lo sabrá Me voy a secuestrar A dar un poco de lo que te va a gustar, ma El bandolero que no te va a gustar, no me va a bailar Solo estoy en el momento pa' ponerte a saludar Tú, a ti le gusta lo que yo te doy Entonces mamacita dame un poco de pasión Para que veas como veas que vas cuando baila reggaetón Y como te lo te hizo mal, no te doy mi calor Vamos a la cura que estoy listo pa' descarte Preparados juntos, vamos todos pa' combate Vengo a los bolitos que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Sigue haciendo tetra la nela Nos subimos a la joya, no hay nadie que nos venga Apura que nos sigue, cuidado los civiles Ando con los miles, pagamos las destines ¡Bum! Pasamos violencia que apaga la luz Aceleremos, adelantemos ese bus Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza, empieza Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me dejaste caer Me dejaste caer Pero ella me levantó La mala época mujer Pero ella me levantó Yo, 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 yo con la baiana Hoy en día Cada día El sol El corazón Se duele triste Y aumentando la seguridad No voy a racer Yo, 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 yo Calla noche Y acabo Pensando en ti En mi reloj todas las horas de pasar Porque te vas en mi vida Todas las promesas de mi amor se dan contigo Yo olvidarás, yo olvidarás Con la estación que lloraré, igual que a un niño Porque te vas, porque te vas Así que pum pa' atrás, pa' atrás, pum pa' atrás Así suena mi corazón porque sabe que no estarás Así que pum pa' atrás, pa' atrás, pum pa' atrás Dos pasitos pa' delante, dos pasitos pa' atrás Te vas, te vas, no volverás jamás Sé que lloraré y me olvidarás Y quizás quizás no hay marcha atrás Dime qué puedo hacer, dime, dime qué va a pasar Ahora que nunca tu valor se te olvidarán Todas las cosas que he quedado por decir Se te olvidarán Junto a las madillas tu pelo Te esperará Todas las horas que he quedado Todas las promesas de mi amor se irán contigo Yo olvidarás, yo olvidarás Con la estación que lloraré, igual que a un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Es una producción de Ramiro Cadena Pediste que te esperara, necesitaste un Yo no he confiado, pensaba que tú no me ibas a olvidar Sigo sentado esperando regreses junto aquí conmigo Ahora bien sé que tú quieres a otro, es tan cruel realidad Pero por qué siempre me mentiste si tú no sentías ganar por mí Habría bastado una sola palabra y no seguir así Desde todos mis sueños no entiendo por qué tú fingiste Pero te juro por esta que tú tendrás que pagar Hoy no quiero nada más de ti Todo el tiempo contigo lo perdí Ando en muchas de labios que quieran besarme, quererme y amarme Hoy no quiero nada más de ti No quiero que te alejes tú de ti No voy a permitir que te sigas curando de mi esposa en Dios Tengo un momento, tengo que cuidarte Que nadie me venga, entraré a robarte Y no te resistas, no quiero asustarte Yo soy tu asaltante, tu ladrón y tu amante Esto es un asalto, entrégate en llamas Es mi corazón el que quiere llevarte, mi voz que te llama Algo, esto es un asalto Las manos arriba, tus sueños, tus ansias, tu amor o la vida Algo, esto es un asalto Entrega de todo, tus besos, tu cuerpo y tus caricias Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido Y sin final feliz Yo sé que ese hombre a quien te das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no me amarte más Tal vez yo deba respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar toda dignidad Que vivas un romance más No sé que el de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el escúpido que estás No sé que él no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Con esas cosas que le pasan a cualquiera Perdóname si lo digo de esta manera Tal vez yo debes de la gente que comenta que tu corazón pide ella No le demente ni lo lamente que los errores son de la gente Aunque elijas otro camino, esa amiga es tu destino Sé que estás enamorado, quieres tenerla en tus brazos Quieres besarla con ternura y amarla como a ninguna Porque esta idiota no le va a dar, no te angule con triste estar Juro como todo va a encontrar, porque tú la sabes valorar Tal vez yo deba resignarme y no te amarte más Tal vez yo deba respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé que el de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el escúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si sabes tú con el de los dos es el que está perdiendo más Eres inteligente, eres especial La persona que está a tu lado se ve artificial Piensa no tres veces antes de actuar No tiene nada que ofrecerte, solo es plabla Y a mí me empezó que está en la mejilla, no en la boca Si te pita la disco, que sea solamente pa' bailar Demuéstrale que tú, vale mucho más que eso No, 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 no Has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que morar Cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclo Y esto es mejor Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro no me moriré Que de rodillas ruegues no seré Más de tu vida Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro no me moriré Porque muerta el polvo pasarás a ser Una flor dormida Te lo aseguro mi corazón de ti Yo olvido tu razón por el pain No pregunto que no te usas efecto Mi compasión te puse que ha pasado Hasta toda la emoción De rodillas te dirás que regrese a ti Y tu cariño me por causa de mecto en mí Tu periódico de él es claro que sí Contigo no regalo yo me quedo aquí Oye chiquitura busca que otro hombre Oye mamá si el corazón responde Oye mi casita un historial que pones Oye chiquitura ven allá a mi nombre Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Tú crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Tú crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Tanto y no me pongo triste Bailo Con lo que dijiste Pongo Con lo que dijiste Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la que será nuestro refugio De seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Este amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas A escondidas Un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas A escondidas A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de ayer Acá la banda Míralo, míralo Aquí esto se llegó Es como el venido Es como un amor de dos Como no, sí señor Dígalo, dígalo Pa' que la gente sepa No mucho que te amo yo ¿Qué pasó? Grítalo Quiero que no se quedó Quiero que niñuelo De esta canción no se la to Cantalo, báilalo También gozalo Con la mañana basta Esto se acabó Oh, oh, oh No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Como dice Gerson Mujer sin grasa Sin transmisión Está más en Guañangá Bendito Guayana, Guayana basta Guayana, Guayana, Guayana La calma Mira a ver que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame, mi amor Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizá yo no te di Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que te dé todo el cariño Que quizá yo no te di Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida Quiero a Dios que te dé todo el cariño Que te dé todo el cariño Que quizá yo no te di Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizá yo no te di Somos Guayana y Pisao El pasado Esta locura No es locura Ni es locura No cura de Guayana, Guayana 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 Guayana, Guayana, Guayana Guayana, Guayana